El Sevilla ya tiene entrenador. Eduardo Beritzo se ha convertido en el técnico del Sevilla para las dos próximas temporadas. El club de Nervión lo anunció de forma oficial pasadas las 12 de la noche de este miércoles, tras llegar a un acuerdo con el ex preparador del Celta, después de un inesperado tira y afloja que ha dilatado el anuncio hasta ahora. Primero fue por las cantidades a percibir por el técnico y su equipo de ayudantes. Beritzo, que será presentado en los próximos días, sucede a su compatriota Jorge Sampaoli. Precisamente, el caché del hoy seleccionador de Argentina invitaba a Beritzo a pedir más dinero del que le ofreció en un primer momento el Sevilla. Finalmente, el acuerdo se ha sellado por cerca de 4 kilos brutos por temporadas para Beritzo y su equipo de ayudantes. Al igual que Sampaoli, es un confeso admirador de Marcelo Bielsa, del que fue ayudante en la selección de Chile. Ha tenido tres etapas como primer entrenador, un torneo clausura en el Estudiantes de La Plata en 2011, dos temporadas en el O'Higgins de Chile, al que hizo campeón en 2012 después de muchos años sin serlo, y tres campañas en el Celta de Vigo. Su primera gran prueba en el fútbol de máximo nivel ha estado en este último. El exdefensor clasificó al Celta en la Liga en octava posición en la temporada 2014-2015, en la sexta el curso pasado y en la decimotercera en la recién acabada campaña. En la Copa del Rey alcanzó dos semifinales en las últimas dos ediciones, la misma ronda en la que plantó al equipo gallego este curso en la Europa League. Con su llegada al Sevilla, apuesta por dar continuidad al estilo ofensivo como implantado la pasada temporada de la mano de San Paoli.